Por si de casualidad no estás en el grupo de Whatsapp en Método Warrior o te perdiste lo que fue la formación de ayer, acá te voy a estar dejando el link para que veas la formación y también para que hagas tu reserva. En muy, muy breves palabras te voy a contar lo que pasó. Ayer hice una masterclass y abrí plazas del 10 al 17 de noviembre. Están abiertas las plazas para mi nueva formación, el Camino del Warrior. Es una formación única que no hay en otro lugar. No existe una formación en ajedrez en español que trabaje la disciplina y la mentalidad, además de cómo estudiar y cómo lograr utilizar diferentes herramientas para estudiar. Así que simplemente tenés que entrar a ver lo que es la masterclass y si realmente te gusta y crees que es para vos, pues entonces no quedan dudas que tenés que reservar tu plaza. Además hay un bono de 24 horas que si tomas acción rápida vas a tener una mentoría uno a uno conmigo, lo cual no está incluido si es que no tomas acción rápidamente. Así que por favor ponete a ver la masterclass, ponete en contacto conmigo o con mi equipo, pero también hacé tu reserva primero y después de eso nosotros vamos a poner en contacto con vos también. Bien, sin muchas más vueltas, esto es una formación que empieza el 1 de diciembre y las plazas se cierran ahora el 17 de noviembre. Te dejo acá abajo todos los links para que los veas. Te veo dentro. Te veo dentro. Te veo dentro. Te veo dentro. Gracias.